Diputado Martínez tiene la palabra. Gracias, diputada Dolores Martínez. Gracias, presidenta. Bueno, algunas consideraciones. En primer lugar, bueno, me parece que estamos en términos de redacción y de oportunidad, mucho más cerca de lo que estábamos en el día de ayer, con dificultades en los tiempos, una excelente tarea que nos ha permitido, me parece, estar ya, porque en general dejamos con las enmiendas anteriores, que han habido virtualizaciones sobre aspectos que pueden llegar a faltar, pero que en realidad me da la sensación de que hay un hecho de acuerdo alto, que no deberíamos tener la oportunidad de empezar a ver qué lo que ya tenemos reconsensuado, sobre qué aspectos que vamos a charlar un poquito más. Esto lo digo porque no he escuchado, respecto a algún talión muy puntual, críticas a las cosas que están vertidas en el documento, respecto de protocolo, sino elementos que nos pueden llegar a incorporar, pero algunos podremos incorporar, otros no, pero que me da la sensación de que me están acercando bastante a la versión definitiva. Y en eso, parece que hay algunas cosas que se han dicho que yo quiero insistir, he hablado mucho sobre el vínculo entre esto que estamos haciendo nosotros con lo aprobado en la voz parlamentaria del mismo Estado, creo que eso es importante, pero creo que nosotros no tenemos que perder de vista lo que estamos buscando, y nosotros estamos tratando de buscar un protocolo de atención que vive en nuestro trabajo, que es remota, los acuerdos de la voz parlamentaria, son los acuerdos de la voz parlamentaria, son otra cosa, y que mañana, cuando se junta la voz parlamentaria, esos acuerdos se pueden rever, profundizar, incorporar otros elementos. Entonces digo, me parece que no es tarea nuestra, hemos hecho la competición del protocolo, el reprender dentro del protocolo acuerdos que se pueden haber hecho, en una reunión en la cual todos, menos usted y la diputada de los pelados, no hemos participado. Entonces me parece que lo lógico, es que nosotros nos inculcamos a lo específico del protocolo, y que dejemos que la voz parlamentaria continúa siendo lo que está muy bien haciendo desde el primer momento de visualización de la pandemia. Eso lo digo, porque también ha habido un comentario respecto a la resolución 660, y me parece importante que ese tema, respecto a los proyectos que se pueden presentar o no pueden presentar en este tiempo, que quizás, haya que rever en algún momento, fue un acuerdo de la voz parlamentaria, donde los presidentes de los bloques se pusieron de acuerdo en eso. Y todo acuerdo de la voz parlamentaria, que puede expresar en una determinada resolución en este tiempo, puede ser modificado por otro acuerdo de la voz parlamentaria. Entonces, me parece que nosotros le tenemos que sacar presión al protocolo, porque creemos que todo tiene que entrar acá. Y me parece que no todo tiene que entrar acá. Hay cosas que son parte del protocolo. Hay otras cosas, tengo una propuesta inclusive para el manual de uso, y hay otras cosas, condimentos más políticos, que tienen que ver con el funcionamiento general de la Cámara. Y yo quisiera que la Comisión de Labor Parlamentaria siga guiándonos, como lo ha venido muy bien guiando, a lo largo de estos 40 días. Se ha hablado de la cuestión del temario, que la presidenta puede restringir o no se puede restringir las temáticas. Yo creo que en eso también estamos en lo mismo. Es muy claro el reglamento que tenemos, que los artículos 58 y 59 presentan respecto a las tareas que realiza la Comisión de Labor Parlamentaria. El artículo 59 dice, ¿serán funciones la Comisión de Labor Parlamentaria? Preparar los planes de labor parlamentaria. Entonces, me parece que cualquier tipo de restricción, si bien ya se ha hablado, se ha debatido este tema, me parece que generaría una restricción, algo que queda claramente establecido en el artículo 59 en este reglamento, y creo que está en el espíritu de todo lo que estamos acá, no querer modificar el reglamento, por eso supondría otro tipo de debate. Respecto al calendario, que se decía en función, en el charlado el lunes por los presidentes de los bloques. Bueno, me parece que ese calendario, nosotros lo veremos en el próximo año, mañana hay otro día en la labor parlamentaria, tranquilamente puede ser comunicado oficialmente por los presidentes de los bloques, puede ser comunicado por el ámbito de labor parlamentaria, para saber cómo seguimos de ahora en más. Pero nosotros, vuelvo a insistir, creo que nos tenemos que abocar específicamente a la tarea de redacción del protocolo. Pongo otra situación, una respecto a la mayoría agravada, en la toma de decisiones dentro de la voz parlamentaria, y otra sobre el porcentaje de diputados en la representación, o la proporcionalidad, mejor dicho, de los bloques en el recinto. Si la idea de poder, nosotros estamos preparando este protocolo para la decisión remota, pero al mismo tiempo, en el año de la labor parlamentaria, si dice que, ¿por qué no vemos si los presidentes de los bloques pueden estar presentes? ¿Pueden facilitar la discusión? Bueno, que sea ese el lugar donde se pueda ir debatiendo, caso por caso, sin atarnos a un criterio. Porque me parece que vamos agregando dos cosas y nos olvidamos del origen. El origen tiene que ver porque estamos en una situación de pandemia, donde la totalidad de los argentinos tenemos que guardar las restricciones del aislamiento social preventivo obligatorio y del distanciamiento social. Si no hacemos sesiones presenciales es porque está ese condimento que después, a medida que vamos hablando de proporcionalidad, en tratar de que se tiene que ser explicado en el protocolo, no hacemos otra cosa que ir alejándonos del elemento central, que es el distanciamiento social y el aislamiento social obligatorio. Acá hay un elemento que, al menos hay dos o tres que me parece que pueden ayudar. Ha aparecido en varias situaciones con distintos nombres. Por lo de la auditoría externa de la comisión de expertos, de conocidos expertos, por recuerdo que lo planteé el jueves de la semana pasada, si es algo que ayuda a que podamos tener algún, alguna posibilidad de que llamémosle expertos, realizados, idóneos, donde pueda haber OLEQ, donde pueda haber personas vinculadas a las universidades nacionales. Por eso, me parece que, sinceramente, lo que abunda no daña, me parece que tener el acompañamiento en este sentido puede llegar a ser bien. Respecto al manual de uso, porque nuestra tarea como comisión no termina hoy cuando llegamos, bueno, hasta acá llegamos y aprobamos o pasamos para adelante, pero que lo aprobemos, me parece que estamos tan cerca que es tan lástima no hacerlo. Yo creo que nosotros podemos tranquilamente continuar trabajando sobre el manual de uso, ya si la presión es algo que tenemos que llevarlo a porque no podría haber realmente, sino tratando de arrimar ni leñas y de acompañar a las áreas técnicas de la Cámara, que es la Secretaría Parlamentaria y la Secretaría General, como para poder trabajar alrededor de este tema. Y pongo en consideración otro tema que puede ser una alternativa porque hay ahí alguna cosa que nos agarró respecto a la votación o si vamos a estar con el Estado o no con el Estado. En general, cuando nosotros estamos presentes en el recinto y el presidente llama a votar, espera que todos nos identifiquen. Ese proceso se hace rápido, estamos ahí en el mismo lugar. Si es necesario abrir una ventana de tiempo que nos permita que entre el momento en que se llame a votar y el momento en que efectivamente votamos, tiene que haber un tiempo para que todos nos acercemos de que estemos conectados, de que no haya ningún tipo de problema que estemos o que tenemos que estar. Toda esa situación me parece que con un párrafito muy sencillo abriendo esta ventana de tiempo se podríamos dar certeza que todo el mundo pueda estar debidamente conectado. Termino, Presidenta, con esto sobre la contingencia sobre las cuestiones técnicas. Miren, debe haber pocos casos en los cuales se miden tanto los elementos de una norma como los casos electorales. En los casos electorales, además de todos los antecedentes que hay, son mayores especialistas, que en esta comisión hay varios, digamos, miran muy de cerca todas estas cuestiones. recuerdo algunos debates, por ejemplo, la ley de creación de las primarias abiertas y de la universidad. Fue un debate espectacular en los ámbitos presentes. Yo lo que propongo en eso también es que el árbol no nos tapa el bote. Porque sinceramente a nosotros en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, nos tocó ir a elecciones el 16 de julio del año pasado con un apagón con el 90% de la ciudadanía y había cuatro provincias que decían gobernadores de provincias. Y miren que el Código Electoral Nacional es un código sumamente estricto. Pero, me distrae el señor presidente, pero bueno, es sumamente estricto y sin embargo no puede prever lo que pasó en esa situación. Lo digo como experiencia personal, el presidente no conoce a nuestro candidato a intendente en la ciudad de Rosario. Perdimos Rosario por 5.000 votos y nosotros vimos durante dos horas la luz cortada en la totalidad de las escuelas de la provincia de Santa Fe. Entonces, me parece que intentar tener el 100% de certeza va a ser imposible. Yo creo que tenemos que avanzar sinceramente, ver si en alguno de estos aspectos que venía planteando podemos intentar rápidamente el punto de acuerdo para que podamos terminar al menos hasta este momento esta etapa de trabajo y podamos seguir más adelante yo creo que más fuertemente sobre el manual de uso que donde todavía estamos en la pantalla. Gracias, presidente. Gracias, diputado Martínez. diputado Martínez. Gracias, diputado Martínez.